¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Limina la Ciencia en Movimiento. Comer chocolate significa despertar una gama de sensaciones y efectos en el cerebro relacionadas con el placer y la felicidad. De hecho, existen razones científicas que lo justifican. Se sabe que este manjar tiene más de 300 sustancias químicas que lo ayudan a tener una buena reputación en el consumo humano y que le permiten ser el favorito de gran parte de la población del mundo. Hoy, en la sección, les hablo de las características que hacen especial al llamado alimento de los dioses. Lo primero que deben saber es que el chocolate es un activador natural de la serotonina en el cerebro humano. Se trata de la sustancia química responsable de elevar el estado de ánimo que promueve sentimientos de bienestar y euforia. Desde el punto de vista neuronal, este alimento puede hacerte sentir más feliz. Pero vayamos por partes. El chocolate es un derivado del cacao que proviene de los granos del árbol teobroma cacao. Teobroma, en griego, significa alimento de los dioses. Y cacao en maya se relaciona con la fuerza y el fuego. De este árbol se obtiene el extracto magro y la manteca de cacao que son mezclados con azúcares para obtener los distintos tipos de chocolate. Por ejemplo, el chocolate amargo tiene un 80% de cacao y el de leche aproximadamente un 20%. De ahí que lo recomendado sea elegir el chocolate amargo. Un artículo publicado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos titulado La química del chocolate asegura que los dos compuestos químicos más importantes que abundan en este alimento oscuro son la teobromina y la feniletilamina. La primera se parece a la cafeína y tiene un efecto similar en el cerebro. En realidad, estimula el sistema nervioso central. La segunda despierta la sensación de placer. Que el chocolate sea o no bueno para ti dependerá de la cantidad de cacao y de los otros ingredientes que en realidad contenga. La revista Más Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM explica que el cacao también tiene flavonoides, antioxidantes que ayudan a mejorar la presión arterial, que estimulan la circulación sanguínea en el cerebro, fortalecen la memoria y previenen el envejecimiento celular y los procesos degenerativos. Los granos de cacao también están repletos de fibra, pero si algo sorprende de sus efectos en el cuerpo humano es que el chocolate duplica los latidos cardíacos del corazón generados por un beso, es decir, provoca una excitación mayor. Un grupo de investigación formado por miembros de la Universidad de Málaga, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Camilo José Cela en Madrid encontraron que, aunque el beso provoca palpitaciones, el efecto no dura tanto como los que registra el chocolate, alimento con el que los latidos aumentaron de 60 a 140 por minuto. Actualmente los chocolates comunes solo tienen de 20 a 25% de cacao, por lo que sus beneficios son menores, aunque la cantidad de calorías que poseen por el azúcar y la leche son mayores. Los investigadores recomiendan consumir una barra de chocolate amargo o semiamargo de 10 gramos, que contenga al menos 70 u 80% de cacao. Disfrutemos del manjar de los dioses con prudencia. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima.